Un poco de miel, algo de limón Un carroso dulce, dulce de limón Si quieres probar el sabor dulzón Con el agrícola dulce, dulce de limón Si tú quieres llegar a mi vida Y si quieres conocer mi amor Tú tendrás que probar este dulce El cariño de mi corazón Un poco de miel, algo de limón Un sabroso dulce, dulce de limón Un poco de miel, algo de limón Un sabroso dulce, dulce de limón Si quieres probar el sabor dulzón Con el agrícola dulce, dulce de limón Si tú quieres llegar a mi vida Y si quieres conocer mi amor Tú tendrás que probar este dulce El cariño de mi corazón Un poco de miel, algo de limón Un sabroso dulce, dulce de limón Dulce, dulce de limón Tengo, tengo para ti Dulce, dulce de limón Tengo, tengo para ti Un poco de miel, algo de limón Un sabroso dulce, dulce de limón